Dentro de las actividades que queremos pretender con este proyecto es que tomemos un poco de conciencia todos del exceso de consumo que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Aunque le ha puesto el acento un poco en la alimentación, el consumo no se queda reducido en el que hay exclusivamente a la alimentación. Según nos levantamos de la cama ya parece que estamos consumiendo. Desde el momento en el que damos al interruptor de la luz ya consumimos energía o agua. O sea que la alimentación parece que tiene un peso muy importante últimamente. Entonces, como os decía, dentro de las actividades que hemos ido desarrollando que concluirán con la jornada autonómica que es este sábado, que estéis invitados si queréis en el Centro Cívico Numancia en el que una serie de asociaciones y de colectivos que están más implicados aquí en Cantabria y entienden más de lo que puedo entender yo como técnico pues vendrán a poner en común lo que ellos ya saben desde su ámbito de participación en el día a día. Tendremos además también la oportunidad de hacer una degustación de copatatas por cortesía de Isabel Rodríguez que tiene una huerta ecológica en un pueblecito de Cantabria. Me vais a perdonar el nombre pero como no soy de Cantabria no me quedo con los nombres de los pueblos y demás. Y bueno, la jornada yo la he organizado de una manera quizás poco convencional. No va a ser la típica de mesas redondas y debates y charlas. Yo quiero que sea algo más dinámico en la que todos podamos opinar, comentar, contrastar, incluso poner en duda a veces cosas que nos surgen desde el momento de... Bueno, pero es que a veces es irremediable consumir, aunque sea este tipo de consumo que ya sabemos que no es igual el indicado, pero bueno, pues si queréis, estáis invitados también a participar el sábado 25 a las 10 y media de la mañana empezaremos, ¿vale? Y este taller que vamos a llevar a cabo hoy es poder poner en marcha, ver este pequeño documental que hemos escogido sobre el consumo humano en general y después lo podemos poner un poco en común, ver qué es lo que nos ha aportado o qué es lo que nos ha producido. Le damos tanto, y yo no lo había visto tampoco, ¿eh? Era de... voy a la aventura para poder compartirlo con todos vosotros también. Pero bueno, lo elegimos un poco... La elección sí fue en base a que tratase lo que es el consumo general, lo que decíamos antes. No queríamos que lo que se centrase en lo que es la alimentación, porque eso, el consumo es algo más que la alimentación, ¿no? Pero... pero por favor, a mí se llama como cuerpo, no sé vosotros, es como... ¿De verdad consumimos tanto? O sea, es que es cierto, ¿no? Parece que cuando te lo ponen así dices, pues es verdad, ¿y cuánto consumo yo? O sea, en mi día a día. Y yo a mis 43 no que imaginaba ya todo lo que llevo consumido en toneladas, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿No os ha dejado un poco así como... puff? No me había planteado nunca que mi día a día me hace generar esos residuos, consumir esa cantidad de... de cosas, ¿no os ha pasado? Sí, bueno, es que... Sí, sí, yo no sé a mí. Intento... yo hace un tiempo que está cambiando mi forma de vivir e intento consumir lo menos posible. A mí me ha pasado, ¿eh? También, no sé... Supongo que todas las personas también pasamos por ciclos vitales, ¿no? En nuestra vida. A mí me pasó, tuve un click, o sea... En el que de pronto dije, bueno, espera, ¿qué estás haciendo? Y... y ¿quién eres tú, no? Así... Y en ese sentido sí recuerdo que entonces yo vivía en Zaragoza y tuve que hacer una mudanza y recuerdo que para hacer la mudanza de Zaragoza a Ávila, yo soy de Ávila, me deshice muchas cosas, pero no de tirarlas a la basura, sino precisamente de intentar buscarles, de compartirlas con otras personas, ¿no? Porque... pues recuerdo que tenía un grupo de gente que conocí haciendo un máster y demás y... pues las llamé y después de... Oye, mirad, o sea, llevaros lo que queráis, porque no me lo voy a llevar ya, ¿no? Es que ya siento que no... Pero... sí, es impresionante, ¿no? Lo que consumimos... Yo es que he visto así, era de... ¿En serio? Que se necesite tanto, que yo creo que a veces no se necesita... ¿Verdad? O sea... Yo, por ejemplo, cuando he empezado con la leche, a mí me apasiona desayunar. O sea, y reconozco que es como... Soy esas personas que se levantan antes, y hace falta para poder tener tiempo y desayunar tranquilamente en casa, ¿no? Y de pronto me he quedado diciendo, madre mía, o sea, yo me debo de haber ya pulido... O sea, mi consumo de leche tiene que haberse disparado que no veas. No sé, sí, yo creo que... A veces también es un poco... No sé si es contradictorio, ¿no? Pero no sé si os pasa que dices, bueno, yo lo intento. Pero... Pero es que... De verdad genero tanto, no sé, es como... Dejo tanta huella en... En el día a día, por mucho que lo entiendo. Yo, por ejemplo, soy de esas personas, no sé si os pasa, que dices, yo reciclo en casa. O sea, es de estas cosas que dices, a ver, que es que ya no tengo hueco a veces en la cocina, que si el cartón, que si el plástico, que si el orgánico, el cristal... O sea, a veces... ¿Verdad? A veces bajas a los contenedores y dices... Por favor, o sea... Que es que me faltan brazos para... Y hasta te planteas... Y cuando he ido generando yo todo esto. O sea, no tienes conciencia, ¿no? A veces de... Pues no sé, pues te levantas y dices, bueno, pues voy a comer, voy a desayunar, voy a cenar... Y me voy a la cama. O sea, ya está. No, no, no. No, y lo de la limpieza, tan exagerado. O sea, que es que ahora... No sé si te pasa mucho el día. También me llamó la atención, ¿no? Cuando decía en el documental de... Hace años íbamos con un taparrago y ya está. O sea, o los grandes amantes de la historia ahora mismo nos olerían fatal. Es como... Es verdad que esta... Esta cosa de la higiene un poco exagerada y también el abanico que se abre, ¿no? Hay otro documental que me hubiese gustado mucho ponerle, pero me parecía un poco excesivo. Es una hora larga, por la hora básicamente a la que convocábamos, que se llama Comprar hasta reventar. Y en ese documental lo que vienen un poco a decirnos es que aunque tomemos conciencia de nuestro exceso de consumo y queramos dentro de la medida de nuestro día a día y más, nosotros vimos a las sociedades capitalistas, ¿no? No es una excusa. Pero, hombre, es difícil a veces sustraerse a... Pues eso, a todos los estímulos que tenemos, ¿no? O a crearnos esas necesidades que parece que nos crean. Pues este documental refleja un poco qué es la publicidad. O sea, cómo de manera que nos crean de manera inconsciente la publicidad tiene ese poder en nosotros de generarnos la necesidad del consumo, ¿no? De lo que decíamos de... Si te paras a veces a pensarlo y dices, pero yo lo necesito. O sea... Cuando hablaba de la tecnología en esta última parte, no sé si os pasa, con estos aparatitos. O sea... Yo llevo unos seis meses que se me cayó y se me abrió esto y... Y tengo muchos conocidos y familiares pues que a veces me ven y pues estás hablando y se me traba un poco el pelo, ¿no? Bueno, pero haces así y ya está, ¿no? Y enseguida te dicen, pero cómo puedes llevar eso así, mujer? Pero vete ahora, si hay unas ofertas. Y reconozco que no lo he cambiado por pereza, porque es que a mí me da una pereza tremenda. No sé, a vosotros, o sea, entender todo esto y cómo pasas la agenda y cómo va esto y aprendete ahora cómo va el nuevo cacharrito. Pero sí un día, recuerdo que me quedé pensando, recibe llamadas y emite llamadas. Recibo los correos y los sigo viendo y, o sea, para lo que yo lo necesito esto sigue funcionando, por mucho que esto esté así. O sea, vale, cuando lo cogen mis sobrinas, las pequeñas, pues sí es como, oye, tener cuidado, que no quiero, pero ya está. Pero a veces es esa necesidad que te crean, o que te generan. Es que tú compras hoy un móvil, vamos, yo cuando compré este, al mes, la misma compañía mandándome publicidad para cambiarme a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y por lo costando. Es generarte a veces esa necesidad que tienes. Me ha salido con mayor esto, mayor capacidad, mayor, pero al mes, ¿eh? Y todos los meses lo pido. A mí me pasó que tengo una amiga que trabaja en una compañía de estas móviles internet, no diremos precios, tampoco, o sea, nombres, y hablando con ella de su trabajo como teleoperadora, pues, claro, estas cosas de, estamos todos cansados, ¿no? A veces es como, mire, señorita, que dejé ya de, que ya está, que déjenme en paz, pero, bueno, al fin y al cabo ellos trabajan así. Y te llaman constante. Constantemente, claro. Dos veces por mañana y después la tarde. Sí, sí, es un machaque tremendo, ¿no? Y ya decía, dice, bueno, para nosotros, claro, no es plato de gusto y somos conscientes, pero es esa pescadilla que se morde la cola que dices, si no lo hago, me voy a la calle. Si intentas explicarlo, de, oye, mira, que es que por muchas llamadas que yo emita, es que no vas a hacer más clientes, o sea, es como un círculo, un bucle que estamos ahí porque es como, así es como hemos entendido el consumo que tenemos que hacer. Ellas es como y vende, y vende, y vende, y vende, que cambie, que cambie, que cambie, ¿no? Y uno está como, no tengo esta necesidad. Recuerdo que ella me decía un día al hilo de esto de tarifa plana y, y como me decía, dice, joder, ¿sabes que yo he hecho un estudio de mi factura? Dice, y es que, ni tarifa plana, ni leche, si las personas si hiciésemos realmente, ¿cuántas llamadas hago yo? al mes, es que no llegamos ni a la mitad de lo que es una tarifa plana. Pero, sin embargo, nos han vendido el tema de las tarifas planas como, es que te ahorras dinero. Puedes llamar lo que quieras y cuando quieras. Dices, ya, pero es que yo en mi día a día no soy una persona que necesite estar hablando por teléfono constantemente. O las llamadas que yo hago no son de, estoy tres horas hablando contigo, dos horas hablando contigo y siete contigo, o sea, que tengo un gasto de teléfono. No. Es espectacular. Si de verdad algún día os acordáis y demás, echarle un ojo a ese documental, el de comprar hasta reventar, porque, que no es la justificación que vaya a hacer lo que os decía, no es que consumamos por la publicidad, pero yo creo que nuestra sociedad actual tiene un peso muy, muy, muy importante, muy importante. Intentar sustraerse, si tú comentabas que tú estás en ese proceso últimamente, te pasará, me imagino, que habrá días pues que dices, bueno, me va a dar este pequeño caprichillo, ¿no? O sea, ya te lo dices a ti misma así como, venga, a mí me ha pasado ahora aquí al entrar, ¿verdad? Cuando nos han presentado que comentábamos lo del consumo, vamos a ver si aprendemos y tal, y le digo, ya, y aquí me ves a mí que quiero consumir. He dicho a Karen, voy a ver los cuentos para mis sobrinas, digo que lo mismo me llevo unos cuantos. Y sé que mis sobrinas tienen cuentos. O sea, en buena lógica dicen, no lo necesitan, ¿no? Yo creo que en el debate a veces deberíamos plantearle quizás en el de la necesidad o o el placer o o que te apesas otras cosas o Eso sí lo vas a utilizar, si se va a usar. Sí. Pero si no. Eso, ¿no? O sea, el llegar a ese punto, pero claro, yo creo que también te lo va dando es una palabra, tengo un amigo que siempre dice, no, lo que madura son las frutas, ¿no? Y va a decir la madurez. Pero sí es verdad que yo creo que las, yo creo que más que el paso del tiempo son las experiencias personales las que te van haciendo darte cuenta, hacer ese planteamiento, ¿no? Pero yo realmente necesito esto. O sea, yo puedo ver una campaña publicitaria espectacular o paseas, yo que estoy descubriendo Santander, que no soy de aquí, ¿no? Y pues paseas y vas viendo escaparates y de pronto dices, no, pues que calle más bonita, ¿no? Y empiezas a fijarte así bien en los establecimientos y ya vas viendo, ah, pues mira que tienda más chula, ¿no? Y que, y es verdad que a veces dices, pues que chulo esto y yo que sé, a mí me viene enseguida, ¿no? Yo soy muy, a mí me gusta mucho hacer regalos y se oye enseguida de, ah, pues mira, a mi hermana le encantaría, yo tengo dos hermanas más, Claro, no viven aquí conmigo además, entonces siempre es como, o a mis sobrinas o me acuerdo de alguien, ¿no? Y tienes que hacer a veces ese esfuerzo de decir, bueno, si ya tienen, o sea, no es una necesidad imperiosa lo que tengo que hacer para consumir, esos ya lo tienen, ¿no? Y ahí ya cambiaríamos al lado un poco centrándonos más en el tema de la alimentación, con la alimentación yo creo que a veces nos pasa también un poco lo mismo, ¿no? Ahora que se ha puesto tan de moda, parece, estas cuestiones ecológicas, sostenibles, no sé qué opináis del tema, pero yo he oído, a veces, si salen estos temas, ¿no? Yo tengo amigas que me decían, no joder, si a mí me encantaría, dice, pero es que es carísimo, o sea, es que dices, bueno, sí, comer sano y estas cosas, y dices, pero a veces no lo es, y yo creo que también es algo que nos han impuesto, es ese consumo de, lo ecológico y healthy, es caro. ¿Qué opináis del tema? ¿Creéis que sí o que no? ¿Os habéis acercado a estas cosas? Porque yo estoy descubriendo aquí, por ejemplo, locales que hay, tiendas con productos de la huerta, directamente, que dices, bueno, en realidad, atendiendo al consumo que yo hago, yo que soy una persona sola, pues tampoco me sale tan caro, o sea, no sé, si os ha pasado esto alguna vez, de planteároslo. Hombre, yo sí, creo, verduras, todo eso, si pone, por ejemplo, tomate de terreno y tal, que son de por aquí, que eso sí, cojo siempre, aparte que es mucho más rico que el tomate, que no sabe nada, claro, pero también soy yo, mi hijo y tal, pues expreso un poco, no es, entiendes. Claro, pero fíjate, yo tengo gente conocida que también son dos, tres, como mucho, en el núcleo familiar y cuando le rebates un poco a veces el leite, pero tú te has parado a pensarlo realmente, porque cuántos kilos de tomates te puedes comer, que siempre te vienen con lo típico de ella, pero es que te vas a la grande superficie si tienes la oferta, pues el kilo de tomate a no sé cuánto, si te sale un cita en tema económico, y dices, bueno, hazlo por el sabor, y si ya te dicen que no es por el sabor, al final te terminan ya confesando, y dicen, bueno, también es la comodidad, si yo voy a la grande superficie y lo hago todo, entonces vamos una vez al mes y haces la compra y te lo llevas todo, te llevas comida, te llevas ya, pues eso, todo, los productos de limpieza, las cosas que vas necesitando, y dices, ah, o sea, que ahora ya hay, tendríamos que meter también la variable en este consumo responsable o sostenible de lo cómodos que nos volvemos, ¿no? con, a veces con estas cosas. Y que la gente, si trabaja, a los dos, que lo tienen un poco difícil, dos más niños, pues imagínate tú el tiempo que... Claro, pero es curioso, porque está saliendo cada vez más el tema, por ejemplo, los grupos de consumo, pero sin embargo parece que hay todavía determinadas personas que lo ven así como, bueno, esta panda de hippies, ¿no? esta, parece esta vuelta otra vez al... yo cuando vivía en Madrid, que estudié allí, y viví luego catorce años, recuerdo que formábamos parte de uno, el BAH, bajo el asfalto está la huerta, me llamaba mucho la atención ese, ese nombre, y, y hombre, de reconocer que había temporadas en las que estaba ya un poco cansada de comer berzas y berzas y berzas y berzas, ¿sabes? era un poco como... claro, decías, también le exigimos... te daban lo que daba temporada... claro, lo que era de temporada, ¿no? o luego ya entrábamos en la época los calabacines, y era como calabacines, 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 deja a mí, estoy contigo, deja que desear, o sea, no tiene nada que ver... si, hay tomates que no saben a nada, pero... yo siempre cojo el del terreno, y cuando no lo encuentro, el rato, claro, es que si no me... no es tomate, no... bolín, no vas a poder conmocer un tomate tan rico ahí, con... claro, yo como os decía, soy de Ávila, y mis padres... esas que te venden así, no compro nada. hay mucha gente que las compra, si... claro, pero yo creo que ahí, volvemos a lo que comentaba, ¿no? la comodidad, es que coges y te llevas. que está limpio ya y todo... claro, en el documental también me ha llamado mucho la atención, no sé si os pasaba a veces ya lo de... la pinta que tiene, el de nos gusta troceadito, limpio, y... no sé, es como... la vista, volvemos otra vez a lo mismo, ¿cómo te lo venden? ¿cómo te lo...? De todas formas, yo pienso que la... el... a ver, el sistema, las grandes superficies, están incorporando también, ese tipo de consumo, porque hay un sector de población, que por modernos, o por lo que sea, y luego, el sistema de alguna manera, está, a ver cómo lo explico, ensuciando, ese consumo natural, no sé si lo explico bien. creo que te voy a cogerlo por donde... quiero decir que, queriendo hacer como, siendo, ir en contra, del sistema, del capitalismo, el capitalismo está jugando con nosotros, y nos está llevando por donde quiere, porque hay un sector de tiendas, que a la vez que te venden la lechuga, o el tomate, de la huerta de al lado, te venden otros productos, muy caros, que hay un gran sector de población, que no va a acceder a ello, entonces, al final es elitista, ese sistema de compra, si tenemos que ir a lo natural, a lo cercano, a lo local, a lo local, ser un poco más coherentes, bueno, ahí hay... Ahí hay debate, hay tema, yo creo que sí tiene razón, en lo que las grandes superficies, si están otra vez, bueno, otra vez no, están intentando atrapar ahora eso, incorporándolo, pero claro, esto es como la famosa pregunta, de qué fue antes, el huevo o la gallina, o sea, es como, pero, porque a ellos les interesa, o porque han visto, que ha habido un sector de consumidores, que están empezando a rechazar, la forma de consumo, que ellos venden, y están buscando esas vías alternativas de consumo, y como no quieren dejar esa cuota, están un poco adaptando, pero como dices tú, yo creo, pero, en cuanto que te cogen un poco, te vuelven a atrapar otra vez, en la red en la que ellos estaban, ¿no? En lo que dices tú, tú ves de pronto, esas estanterías estupendas, de producto ecológico, de no sé qué, te lo colocan también así, con todo ese packaging tan estupendo, del saquito de tierra, y el sello, y la calidad, que te entra por los ojos, que te llama la atención, pero que tú empiezas a, si haces de verdad, la calidad precio, calidad precio, dices, se me está escapando, y efectivamente, parece que eso termina siendo, elitista, efectivamente. Elitista, un sector de la población puede consumir así, elitista. La mayoría no. No solo eso, lo que viene a granel, viene muy poco, fruta, verdura, y poco más, además viene envasado, que bueno, que mucho se reutiliza, es con materia existente, pero bueno, tiene un proceso de fabricación, que también es contaminante para el planeta, que por mucho ecológico que, que también viene todo. Es que esa es la otra, también es la que veíamos en el documental, lo que generamos, consumiendo, o sea, incluso aunque, aunque consideremos que nuestro consumo, y dices, a ver, yo es que consumo lo necesario, tampoco me considero una persona, pero yo ya genero también residuo, y qué pasa con ese residuo, y ese reciclaje, porque esa es otra, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero yo recuerdo, hace años, cuando empezábamos, ya llevamos muchos años, pero yo siempre oía aquella historia, ¿para qué vas a reciclar? Si al final pasa el camión de la basura, y lo echa todo en el mismo, coge el amarillo, y coge el no sé qué, y coge no sé cuánto, y lo echa todo en el mismo camión, y tú te quedabas en plan, no, 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 o sea, yo quiero creer que de verdad, hay un cambio para cada cosa, o sea, ya que yo, intento hacerlo así, pues yo espero que los responsables de saber hacer lo que tienen que hacer con esto, lo hagan también bien, y ahí claro, te va entrando, y te va generando, cuando te acercas un poco a este mundo del consumo responsable, quizás no es la expresión adecuada, pero a mí a veces me pasa, y mira, es que hoy no tengo el día, es como este día en el que estás de, mira, sé que no debería comerme un donut, pero es que necesito un donut, o sea, no puedo justificar, necesito ese donut, ya está, hoy no estoy pagaditas, ¿no? Pues, es que el consumo responsable, llevado a la máxima, supone un cambio, total, en nuestra manera de entender, la vida, y nuestra relación con el planeta, a todos los niveles, y estamos dispuestos, a llegar ahí, porque a veces hay mucho disfraz, sí, o mucho postureo, o mucho postureo, y más con las redes sociales, que ahora parece que todos lo queremos enseguida, y subirlo, y enseñarlo, y demás, mira, a mí me pasó hace dos fines de semana, os vais a reír, y sí, me ha pasado, lo he hecho, yo vivo de alquiler en Laredo, y el piso en el que estoy, va con bombonas, y yo hacía, pues tela, bueno, el caso es que yo cambié las bombonas y demás, y de pronto le doy al agua caliente, y no va, y se me enciende un pilotito rojo en la caldera, y diciendo, madre, la que he liado, ya verás, patatín, patatán, bueno, el caso es que dije, bueno, pues ya está, o sea, llamaré al técnico, que venga a ver esto, y ya, un sábado, yo llamé, y el técnico me dijo, y dice, bueno, pues mira, es que no trabajamos hoy, pero si quieres, te mando una urgencia, y tal, y yo, no, no, podéis venir el lunes a primera hora, sí, 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 sin problema, y me dice, él dice, ¿puedes sobrevivir sin agua caliente? y dije, hombre, me lo había planteado así, y digo, pero, sí, bueno, pues es el sábado y es el domingo, total, que estuve el sábado y el domingo sin agua caliente, y la verdad es que al principio fue como, parecía que me picaba el cuerpo, necesitaba ducharme, y era, no, Marta, o sea, te duchaste el viernes por la noche, o sea, no, o sea, de verdad, o sea, parece que me lo dijeron, y ya fue como, creo que tengo el pelo sucio, no, debería duchar, no, pero es que claro, es que con agua fría, por favor, no me voy a echar con agua fría, es que esto, es que está helada, o sea, habrías, bueno, total, que pasé todo el fin de semana así, y sin calefacción, lógicamente, vale, no hacía mucho frío, pero dices, pero lo fue lo típico que dices, pues vas a tener que abrigarte un poco más de lo que habitualmente estás abrigada en casa, cuando tienes puesta la calefacción, y el lunes, cuando ya vino el técnico, y ya me miró con esa cara así, con descendiente de, mujer tenías que ser, fue de, claro, es que no habías puesto bien la bombona, o sea, aquí no pasa nada, solo que no habías puesto bien, y has entajado bien el, de, a ver hija, o sea, te has pasado tú un fin de semana sin agua caliente, porque no sabías poner bien la bombona, pero bueno, yo dije, bueno, mira, me vale, o sea, a la caldera no le pasa nada, esto se ha solucionado, y ya está, pero sí recuerdo que después fue decir, pues no me veía yo capaz, fíjate de, o sea, fui capaz de vivir el día a día, o sea, lo que comentabas, te supone un cambio, y dices, porque no me lo había planteado, o sea, a veces son esas costumbres que ya tienes cogidas, de, pues yo llego a casa, me quito la ropa, y me pongo, pues un pijama, finito, y no sé qué, y unas zapatillitas, y me dices, ya, bueno, porque la, temperatura está, a esta temperatura, y tenerlo a esta temperatura, hace que tú ya estés consumiendo, pero bueno, parece que es como, no pasa nada, digo, pero sin embargo, si yo me abrigo, que tengo más ropa de abrigo, y estoy en casa, pues como puedo estar así, pues tampoco paso frío, tampoco pasa nada, o el agua caliente, yo recuerdo que soy una fanática del agua, o sea, yo creo que podría vivir sin aire, pero no sin agua, o sea, cosa que biológicamente es imposible, pero yo reconozco que necesito mucho el agua, pues lo abrí menos, la usé menos, reconozco que tiraba menos del agua, o sea, abría el grifo, pues lo justo de, bueno, pues pues tengo que fregar, o sea, aunque sea con agua fría, pero, pero claro, está fría, entonces es como, pues lo abro, venga, ya está mojado, y lo cierro, y enjuago, y lo abro, y ya está, y de la otra manera reconozco que no, que a veces es como, bueno, pues abres el grifo, que está cayendo, pues qué gusto, y tengo la sensación de que es poco tiempo también, pero sin embargo me di cuenta ese fin de semana, cuando me paso es decir, uy no, yo creo que tú estás así como muy a la ligera, abres, y luego claro, ese gasto, a veces parece que nos damos cuenta únicamente cuando nos toca el bolsillo, cuando llegan las facturas, a veces dicen, joder, es que me ha llegado una factura del agua, joder, es que me ha llegado una factura de la luz, pero, no tenemos la sensación, no sé si os pasa, verdad, de decir, ya, pero mira ese otro gasto, el que no se soluciona con el dinero, si pagas esa factura o no, en el decir, mira, es que mata, como sigas abriendo el grifo, que va a llegar un momento en el que el agua se ha acabado, hablaba esta mañana con mi familia en Ávila, y me decían que, claro, lleva sin llover, y que han empezado a decir ya en la ciudad, que va a haber cortes de agua ya por la noche, y, claro, oye, me he quedado como, pero, no puede ser, o sea, primero, porque yo solo tengo de asimilado, lo tengo más asimilado al verano, no sé si os pasa, que es lo típico, las noticias a veces, no, de, pues es que hay cortes de agua este verano, en tal zona o en la otra, pero si estamos en otoño a punto de entrar en el invierno, que jesgredos, o sea, pero de verdad, me estáis diciendo, y es que estoy viendo a mi madre en la cabeza, es hija, sí, el ayuntamiento empezaba a decirnos que, cuidadito con esto, porque, y me he quedado alucinada. Ayer he hecho un reportaje sobre el pantano de, de Riaño, que fue un pueblo que ya sabes que, que se veía en casa, se veía todo, y la gente estaba allí, poquísima, muy poca, y el de aquí en, en Aguilar de Campo, por ahí, el Ebro está al 26, 28%, el pantano de Ebro está al 26, 28%, creo, es muy poco, creo que, años, años, y ese, y ese consumo, ese, es que no le podemos tapar con, con el dinero, con el dinero. Y yo vio poco también, entonces, no se pudo. Bueno, yo he de confesaros, que cuando me dijeron, vas a trabajar en Santander, mi maleta venía casi toda, con chubasqueros, y me levanto por las mañanas, y es como, estoy encantada, el verde, el mar, y estas cosas, pero si, si estoy sorprendida, de decir, pues, es que no llueve, así, como, esa idea, ¿no?, que tienes siempre, de el norte, todos los días lloviendo, ya sea fuerte, ya sea suave, pero, gris y lluvia, gris y lluvia, y es de, pues no, no, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues mira, se lo comentaba Carmen, el 29 de septiembre vine, nada, unos meses, un mes, dos meses casi, sí, 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 yo, estas reflexiones, a mí me llevan a pensar, que, que los humanos, reaccionaremos ante el costumo, no como, como una reflexión personal, sino cuando nos llega una realidad dura, como una respuesta, a la realidad dura, porque, previamente, a nivel individual, tú puedes evolucionar, pero, esto es una respuesta colectiva, en la que hay que dar, con lo cual, no quiero, disculparme, que si no lo hacen los demás, yo tampoco lo voy a hacer, pero, es así lo que hablamos ahora del agua, tomaremos conciencia del agua, cuando no tengamos agua, mientras la tenemos, bueno, pues, abusamos, me parece muy, y como esto, en todo, o sea, que, el consumo, es tan, tan, tan depredador, y tal, no nos, nos domina, me parece muy acertada, esta reflexión, que acabas de hacer, no, es decir, es que, o lo abordamos, de manera colectiva, o estas pequeñas individualidades, cuando tú comentabas, yo llevo una temporada, te he dicho, mira, a mí también me pasó, en este impasse personal, que viví, y reconozco, hizo algo así, clic en mi cabeza, pero, pero a veces, no tienes la sensación, de que, tú hagas suficiente, por ti mismo, no, y cuando te enfrentas, a cosas así, o, o tienes la oportunidad, de compartirlo, con más personas, que lo ven también, desde tu punto de vista, te apreces, que es como una lucha, y dices, es que hay tanto por hacer, es que parece, que tu pequeño aportación, esta que tú consideras, o crees que sea, estás haciendo, dices, es que esto no, como que no cunde, como que no se ve, porque creo que efectivamente, estamos llegando a puntos, en los que dices, o damos la respuesta, de manera colectiva, o, o bueno, o a veces, esas pequeñas acciones, de pequeñas personas, van haciendo grandes cosas, pero, pero a veces, o da la sensación, de que la urgencia, es tal, en según qué temas, que dices, uff, pues o nos ponemos, todas las pilas, o, o algo va a cambiar, tengo un amigo, que es, es que no interesa, el cambio, a determinados, no les interesa, a determinados, estamentos, vamos a dejarlo así, a la sociedad, no le interesa el cambio, puntualmente, se pueden hacer actos, puede parecer muy bien, pero no creo, que cambien, sustancialmente, para que haya un gran revolución, supone un cambio muy, muy grande, a todos los niveles, ideológico, y de todo tipo, lo cual, insisto, no quiere decir, que en nuestra conciencia, individual, tengamos que trabajarla, pero, y ser testimonios, y cada uno lo creemos, pero, no nos podemos dejar, conformar, en, mira, soy responsable, que moderno soy, que consecuente, yo ya lo hago, porque eso son, modas, que como todas las modas, el sistema capitalista, también las utiliza, y las lleva, por donde quiere, las, no sé si me siento bien, las hace luego, la campaña publicitar, y la vende, y la vende así, y la vende, claro, y la vende así, fíjate, esto es la línea, de lo que, de lo que más se marca, ¿no? Entonces, este es un gran, un gran cambio, y como creéis, que podríamos, que se podría abordar esto, yo siempre he tenido, la sensación, de que la base, de todo, absolutamente de todo, está la educación, está en la educación, yo lo veo ahora mucho, con mis dos sobrinas, tengo dos sobrinas, de nueve añitos, y de cinco, yo no tengo hijos, de motu propios, o sea, mira, me parece una responsabilidad, puf, 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 o sea, si hay días, que no me aguanto, ni yo, como para explicarle, a una persona, no hombre, no, que el mundo mola un montón, pero reconozco, que con mis sobrinas, me desvivo, y estás ahí, y es que me parece, un mundo, un mundo educarlas, o sea, y por ejemplo, en el tema del consumo, lo hablamos mucho, su madre y yo, es que es, es espectacular, la cantidad de estímulos, que reciben, o sea, como te demandan, o sea, y, ya no es la pelea, a veces es, el esfuerzo, que a ti te supone, rebatirles, esa cantidad de estímulos, que reciben, de todo con el consumo, 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 estamos diciendo, que es la educación, nosotros somos los educadores, los ejemplos, pero estamos atrapados, en la red, sí, entonces, nos tenemos que reeducar nosotros, para poder educarles, es que, ese es el asunto, dices, vale, pero yo me reeduco, pero es que, igual que yo me reeduco, yo quiero que se reeduque, todo el entorno, que tiene que ver con esos, o sea, porque tú les dices estas cosas en casa, y luego ellos van al cole, y en el cole se relacionan con, con otros niños, que además esos otros niños, tienen esos otros, otros padres, con otros modelos, y otras cosas, y ellos, y ellas vienen, y te dicen, es que fulanita ha llevado un no sé qué, que es súper chulo, y tú, y lo que decíamos antes, y de verdad lo necesitas, no, no lo necesitas, ay, entonces tú tienes ese momento de reflexión con ellas, de, no, es que no necesitas esa mochila, que lleva tu amiga, porque tú ya tienes una mochila, de todas formas, la huella de la familia, es importantísima, yo soy docente, se jubilará ya, y la huella de la familia, se conserva mucho en el tiempo, ah mira, pues eso me consola un poco, porque a veces tienes la sensación de que, no es que les falles, pero sí, les voy a sacar así un poco, pero no te lo vas a comprar, y tú, mira no, o sea, no hay mucho para eso. Hay muchas explicaciones alrededor, y lo visual en los niños entra muy fácilmente, están educados los niños actuales para recibir imágenes, pero la huella familiar, sincera, sincera, sí que, sí que va acabando, en el tiempo. Claro, pero entonces, necesitamos, claro, que pasen esas generaciones, y dices, si fuésemos capaces, de estas generaciones, que ahora tienen esas edades, pero claro, dices, ya, pero yo creo que estamos llegando a un punto, crítico, a nivel medioambiental, sobre todo, ¿no?, que dices, ¿podremos esperarnos esos 20, 30 años? ¿Aguantará esto esos 20, 30 años? Y mientras tanto, pues, yo a veces me suelo decir a mí misma, digo, bueno, pues, digamos que, no desgastes tan rápido, con el desgaste, reduce un poco el desgaste que parece que le hacemos a todo, reduce tu consumo, intenta hacer un consumo más responsable, más sostenible, busca, busca un poco esa perspectiva, ¿no?, lo que comentabas de, pero es que yo no necesito, un kilo de tomates, o sea, lo que necesito son dos, ya está, pues igual hoy necesito dos, y dentro de cuatro días necesito otros dos, pues compro hoy dos, y dentro de cuatro días me compro otros dos, no tengo por qué tener el cajón lleno ahí de tomates, porque no se maduran, no se maduran. Sí, eso también es verdad. O luciditas parte del tomate frito. Sí, ¿ves? Esas cosas también, yo creo que pasan, ¿no?, en las generaciones actuales, yo no sé si a ti te pasan, lo digo por las edades que tenemos, más o menos. Yo recuerdo cuando me fui a vivir, fuera de casa, que el primer fin de semana que llegué a mi casa, o sea, le di un abrazo a mi madre y le dije, bueno mamá, o sea, os debería levantar una estatua en todos los rincones, de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todos los sitios, que complicado es esto de, me levanto por la mañana, ¿qué voy a comer? ¿Qué hago de comida? Porque claro, en función de lo que haga, tengo que ir a comprar, y tienes que cocinar, y tienes que hacer, y tienes que estar pendiente, ¿no?, de todas esas cosas. Y a veces es la comodidad que nosotros tenemos, por nuestra generación, por nuestra manera de funcionar, a mí no se me ocurría, hace diez años, hacer tomate triturado, con los tomates que se me estaban pasando, o sea, es que lo reconozco. No se pasaban a la basura, pues voy a cogerlos, y digo, uy, pues es que está pasado, pues lo tiro. O sea, pues ya te vale, podrías haber estado un poco más pendiente, pero, claro, dices, las conservas son, esas cosas, esas cosas que se hacían, y que dices, y está ahí, y por qué no tiramos de eso, ¿no?, y... Y yo lo voto, ¿verdad? Claro. Y tengo para... Claro. ...la dar daño. Mi padre, ahora que se ha jubilado, se dedica a hacer mermeladas, con todo lo que... Yo las hago de mora, buenísimo, pero claro, hay que coger las moras, ¿eh? Esas otras. Frambuesas cogemos nosotros, que han plantado frambuesas. Claro, esto en la zona, ahí en Ávila, mi padre plantó frambuesas por sus nietas, sí, y mogollón de ellas nos dan y se quedan ya... Y entonces hacen mermeladas de frambuesas para... Porque claro, cogías tantas y decías, es que se están pasando. Claro. Claro, y por ejemplo, a mi sobrina, la mayor de nueve años, ese día le dijo a... Pues ya ellos se tiran. Automáticamente, fue su primera reacción. O sea, que decíamos, joder, que asumido tenemos esto de... Lo cojo, lo uso y lo tiro. Ya está. O sea, y a veces ni lo uso. Lo cojo. Uy, no lo puedo usar, lo tiro. No reciclo. No busco como... Pero los niños, ese pequeño ejemplo de ver a la abuela, a la madre, embotando, aprovechando, son testimonios que van calando. Sí, y sobre todo, es que son muy ricos. Aparte de eso, aparte de eso. Una mermelada de moras, que te venden, y comes una mermelada de moras, que hago yo, como hace más gente, es que no hay color. Es que no hay color. Claro. Lo otro sabe, es como espeso, muy espeso, casi membrito, y no tiene sabor a mora. Es que esa es otra parte yo creo importante, ¿no? Las fresas que están buenas ya en marzo, abril, que están maduras. Y además, lo que estás apuntando, cuando vienen, cuando es su temporada, no este empecinamiento a veces que tenemos de, no, es que tengo antojo de comer fresas, ya. Bueno, pues te vas y compras las fresas. No, mira, no. No sabe nada. No. O sea, el azúcar te echas o como la naco, o como el mismo, no lo que dirá gente que hay. A veces parece que vamos a llegar también al punto de decir, es que hoy necesito un día de sol, así que mira, me da igual que sea otoño y haya salido nublado. Es como, venga, ¿dónde tengo que dar, apretar o comprar? Yo quiero el día de sol, ¿no? Parece que, pues con la tierra hemos hecho eso. El decir, mira, es que me da igual que sea época de zanahorias o no, que sea una tierra de manzanas o no, es que lo quiero. Y ya tienes ese sitio en el que dices, pues deseo concedido. Parece que es el genio de la lámpara. Nos sentimos, los elementos, los seres más importantes del planeta, cuando somos un elemento más dentro del sistema animal, de todo, nosotros somos un miembro más del planeta, no somos los más importantes. Y tenemos un concepto egocéntrico, los humanos, el centro del sistema. Sí, de hecho, siempre pasa, ¿no? Esto es lo típico, a mí eso nunca me va a pasar. Sí, claro, hasta que te pasa. Es un poco como comentabas, ¿no? De, bueno, sí, parece que es como, bueno, exagerados. Siempre ha habido agua. Sí, bueno, claro, hasta el día que ya, o sea, tú, tú, todos los que estamos aquí digas, pues va a ser que no, ¿eh? Que no, que es que por mucho que hagamos así al grifo o hagamos así, que es que no hay, que no hay agua. Parece que necesitamos ese bofetón, ¿no? Ese, no, no, es que a mí eso no me va a pasar, yo eso no lo voy a vivir. Nuestra civilización ha perdido el rumbo, o sea, estoy equivocada, hay dos culturas más naturales que tienen una relación con la naturaleza mucho más. Y no tenés la sensación de que en estos últimos años, lo que apuntabas tú antes, parece que sí hay esa especie de recuperar, ¿no? Bueno, a ver. Aunque entre lento, pero sí parece que... un poco, porque no nos lleva a la felicidad todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero somos tan manipulables que la crisis se nos ha podido hacer un poco de reflexión, pero si la situación económica mejora y todo, rápidamente nos... Yo en ese sentido sí creo que la publicidad es bestial, o sea, tiene un poder espectacular, o sea, tiene un poder espectacular, como te vendan las cosas, como te las cuenten, la música que le pongan, como que te... como el flautista Amélin, ¿no? Como esa melodía que oyes, entonces, si parece este espejismo de la crisis y se ha hecho que, bueno, que hayamos hecho todos un poco como, eh, ¿qué estaba pasando? ¿hacia dónde vamos? Pero... Se puede vivir con menos, sí, pero ojalá reflexionáramos y entráramos por esa vía. Pero da la sensación, ¿verdad? de que en el momento en el que repuntas un poco y otra vez el dinero vuelve a estar ahí, vuelve a dar ese consumo, ese... venga, sí, pues compra, compra. Es que a los que les interesa seguir vendiendo lo van a tirar la coagulación tan fácilmente. La tirarán cuando vean que... Cuando ya no tengan a quién vender. No tengan a quién vender porque se haya destruido todo y, bueno, pues... Bueno, pues ellos también sean infelices porque lo que han construido es... Claro. Pues esas cosas son hechos, ¿no? Como yo os diría, mi padre se iba a la huerta, su huerta y esas cosas y recuerdo que los tomates que cogen verano son de... Qué ricos están por Dios, vamos a... Porque esto, claro, se pasa y se pasa y se acabó. Y los últimos pues ya era como no nos da tiempo a consumir y ya habían hecho las conservas y, bueno, recuerdo que me dijo y dice oye, si quieres darle a algún amigo o amiga y demás y pues... Están feos. Pues la respuesta de mi padre dice están feos. A la vista dice pero ya sabes que el sabor espectacular y recuerdo que se los llevé a una amiga que acaba de tener un nene y demás y yo pues casi no conozco a su pareja de ahora y demás y el caso es que estábamos ahí en su casa y estaban los tomates ahí en la mesa y llegó su pareja y se asoma y dice esos tomates que están pochos ¿no? Claro, me miró al lado y le dijo perdona esos tomates no los voy a cenar yo esta noche que los ha tenido Marta que son de su pueblo y demás y el otro caso se quedó así un poco como violento de uy y le dice ay no dices que tienen una pinta ahí es lo que decíamos el poder que tiene cómo te lo vendan cómo te lo presenten cuando a veces dices prueba la experiencia el conocimiento también sí sí, sí, sí porque la persona que conoce un producto eso cuando vas a comer una manzana va a te coger si tú conoces el manzano como y cuál es la manzana que está soleada y qué aspecto tienes pues igual coges la roñosa la que está manchada o la que tiene un gusanillo sí pero si desconoces el tema vas a coger la que está más nueva y es igual la más sombría lo más grande sí, sí, sí a veces el desconocimiento también la ignorancia sí sí lo grande de lo limpio de lo de lo bien presentado como decía en el documental nos gusta lo bien presentado lo limpito lo troceado además también lo que nos resulte cómodo la fascinación un poco de la vida nos pasa eso y todo sí hasta la vida social el aspecto físico de la gente que viene a relazar es una persona tal y vemos a la pobre persona que no tiene va más humilde igual no la valoramos como debiéramos nos puede resultar una persona muy interesante sí le recuerdo al hilo esto que comentas que un día viendo la televisión con mi madre hace ya años lo típico que había anuncios antes de que entrasen las teles de pago y estas cosas que ya no y de pronto estábamos ahí viendo pues anuncio tras anuncio de estos que te van poniendo y de pronto dice mi madre y dice yo no entiendo cómo todavía en este mundo hay gente gorda fea con problemas de piel o tal y dice porque chicas que tú ves los anuncios esa piel o sea esa crema es la que te cubra las arrugas las imperfecciones bueno te hace tener el cutis de esa el siguiente era el champú que te hace tener un pelo que bueno tienes que poner gafas de sol del brillo que tienes el siguiente te quito la celulitis y te alargo y te pongo el no sé qué el siguiente y ya recuerdo que luego tuvimos estuvimos de bromas pero ya era como venga vamos a ver de qué es el siguiente anuncio como prestandole atención y era como es verdad es como el mundo de la perfección y ha llenado a todo a alimentación a nuestra manera de vivir a nuestra manera de vestirnos de presentarnos y cuando encontramos una situación normal normal llamamos pues eso a expresarnos con normalidad a ver nuestras limitaciones y descubrimos oye que estoy a gusto ¿no? que me comunico pues como que te sorprende a ti misma y dices ¡oh! pensate tú o sea que sorpresa ¿no? más agradable pues voy a seguir buscando esto tan agradable totalmente pero totalmente bueno no quiero reteneros más tiempo muchísimas gracias de verdad por haber compartido estas reflexiones así a veces uno se siente como más acompañado ¿no? dentro de estas cosas que decíamos de bueno parece que no soy el único naufrago aquí en esta mitad de nada yo estoy súper a gusto pero vamos tampoco vamos aquí a hacer que os reitero la invitación si os apetece probar las eco patatas venir a seguir y conociendo además pues una la cooperativa sin ánimo de lucro que están organizando que están a puntito ya de sacarla va a venir Sosterra también que es una asociación de colindres vamos a tener también a Gira por el Desarrollo que nos hablará de los grupos de consumo vamos queremos hacerlo así una apuesta a todos en común nada de bueno te subo te pongo ahí en el altar te doy el turno de palabra y muchas gracias y ahora pasa el turno de palabra no queremos que sea un poco más un intercambio ¿no? de opiniones yo no voy a poder asistir ya lo siento pues nada de 10 y media a 1 y media bueno la sala la tenemos hasta las 2 y media así que podéis venir cuando queráis